El ente de turismo junto con la Secretaría de Ambiente está trabajando en un producto que el producto tiene que ver con la pesca. La provincia de Mendoza tiene un potencial enorme con muchos ríos, con características más que importantes para desarrollar esta actividad. En otros lugares del mundo y puntualmente en la Patagonia tienen un desarrollo y muchos de esos lugares viven de esta actividad. Ya han habido tres reuniones en donde hay una definición de cambio de legislación. La legislación se intenta cambiar y en donde las vedas tienen que ver con el manejo del río y no con una cuestión estacional. Esto es un cambio por ahí de mentalidad, el hecho de cómo hay que manejar esta actividad. Hay ríos que en otros lugares no se vedan nunca. Hay ríos que se vedan por dos años y no tiene que ver con una cuestión estacional. Hay ríos que tienen que ver con que bien en turbio se terminan vedando solos. Y hay ríos muchas veces con superpoblación que lo que hay que hacer es permitir que ese pescador de pesca con mosca pueda llevarse una determinada cantidad para mantener un río con buena calidad de truchas y de peces. Entonces es una actividad que nosotros tenemos potencial para empezar a promocionarla después de generar condiciones que tienen que ver con la legislación y con el financiamiento del área de control. Hay que cambiar cuestiones que no son cuestiones sencillas. Muchas veces tienen que ver con el carné de pesca. El carné de pesca en otros lugares del país, por poner ejemplos cercanos de acá, Neuquén, vos podés tener ese carné en cualquier lugar y el carné a su vez viene con el reglamento. En otros lugares tiene que ver con una aplicación en donde vos en tu celular podés comprar el carné y tenerlo para que todo el que ingrese a pescar tenga ese carné. El valor del carné tiene que ser significativamente superior a lo que es hoy día. Y las multas también tienen que tener un control mayor y tenemos que tener unas multas con un retorno puntual a la actividad. Y la actividad es esto que yo te decía. Hay que tener personal técnico que no es mucha gente, que es quien tiene el manejo del río y quien define cómo va a ser esa veda en el río, distinto ahora que tiene que ver con una cuestión estacional y termina todos los ríos en las mismas condiciones cuando quizás no tendrían que ser así. Y después la otra es una promoción estratégica de la provincia de Mendoza para empezar a difundir una actividad que hay que empezar a hacerlo prudentemente. La realidad es que Mendoza hoy día no puede promocionar la actividad si vos no tenés preparado una serie de recursos para poder soportar a aquella persona que venga e intente pescar en la provincia de Mendoza. Mendoza